hola 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 buenas tardes como estamos aquí reportando este tiempo con una lluvia fuerte 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 en mi trabajo como podemos ver aquí es el lugar está inundado inundado nos venimos aquí en el lugar donde se ponen los autos se ponen los autos pero no se puede trabajar la lluvia está fuerte 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 y bueno era el pronóstico para este día martes y bueno ya el agua aquí como ven está metiendo al área así está la lluvia aquí en pauta no la lluvia fuerte en pauta no lluvia fuerte en pauta no es el área donde se ponen carros como ve ya totalmente inundado y bueno mis amigos saludo enorme para todos saludo enorme para todos